Maribel Guardia La obra Cleopatra metió la pata en el Teatro Silvia Pinal, donde además de contar con la exuberante presencia de Maribel Guardia, participarán Alejandro Suárez, Ninel Conde, Cecilia Galeano, Ninel Conde, entre otros. Tal parece que algunos miembros del elenco decidieron cautivar a la Ciudad de México, antes de presentar la comedia musical, pues recorrieron las principales avenidas en un touribus, donde llevaron a cabo una celebración. Fuera de serie, ataviada con el vestuario de Cleopatra metió la pata, Maribel Guardia presumió su envidiable figura al lado de algunos actores y actrices que aprovecharon el momento para tomarse fotografías con otras personas que se encontraban en el transporte. Una de ellas aprovechó para grabar el impresionante momento y más tarde lo compartió a través de Instagram. En las imágenes se aprecia a Maribel Guardia al lado del actor Alejandro Suárez mientras canta y baila al ritmo de una pegajosa melodía que puso en ambiente a los turistas Quiero un chacalón que me arrime el camarón. Por su parte, la espectacular actriz compartió un clip con sus 2,8 millones de seguidores en el que aparece al lado de Carlos Espejel y otros actores disfrutando del recorrido. En cuestión de horas, las imágenes alcanzaron más de 38.000 Mii. Gusta y un gran número de comentarios, en los que los internautas le desearon la mejor de las suertes en La obra Cleopatra metió la pata. Además, algunos usuarios aprovecharon el postre Maribel Guardia para expresar halagos y muestras de admiración por su espectacular belleza y otros más le pidieron que vuelva a presentarse en los teatros de otros estados de la república. A continuación te dejamos el vídeo de Maribel Guardia para que no te pierdas un nuevo hit. ¿Qué te parece? Con información de la neta no ticas foto, Instagram, arroba Maribel Guardia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.